Lo primero que me sale es, Mari le nombra a su mamá a Daric y Glow Glow, más a Milka, no sé qué. Qué chévere, qué chévere. Y de Perú, de Perú me gusta ya saber qué streamer tienen, así que ustedes no. Está bien bajito, ¿no? Como que diría que fueron al... ¿Cierto? ¿Cómo se llama el streamer? Oigan. Eh, mi rojo es Shadow. Sí se, sí se entiende. ¿Qué es el francés? Otra vez al otro. No, pero al otro. ¿A cuál? ¿Al primero? Al segundo. Sí conozco varios streamers peruanos, pero... Ay, perdón. Pues, no sé, streamer peruano está Daric, Glow Glow Glow, son un montón, de hecho, hay un montón en Perú. Hubo uno, cuando viste a Argentina muy divertido, pero loco genial, me encantó, me encantó ese loco genial. Amilcar, ¿sí? ¿Qué te pareció Amilcar? Genial, genial, bueno, es que cada país tiene como sus movimientos. Efe, 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 mano. Mucha dios. Y... En Argentina dicen boluda. Y a cada rato me decían boluda. Boluda. Como pentejo. Bueno. Este... Bueno, pues no. No pasa nada. Eh... Vamos a cambiar de tema, ahora mismo, un ratito voy a... Parece que está que me suelen los ojos. Está que me suelen los ojos, voy a lavarme. ¿Te imaginas? Ya, mare. Todos los países del mundo...